En la Voltitv de marzo, Anvilam nos informa de la adhesión de 11 nuevos miembros a su organización. Además, Niesen nos presenta su nueva serie modular CELIT. Y José María Ruiz, experto en prevención de riesgos laborales, nos informa de la situación en el sector en este ámbito. 11 empresas que distribuyen y comercializan productos de alumbrado se han sumado al Sistema Integrado de Gestión de Anvilam, la Asociación para el Reciclaje de Lámparas. Con la adhesión de estos nuevos miembros, ya son 79 los que han depositado su confianza en el SIC de Anvilam. Esto supone que más del 98% de las lámparas puestas en el mercado provienen de algunos de los miembros de la asociación. Las empresas adheridas tienen la obligación legal de declarar trimestralmente el número de bombillas de ahorro y fluorescentes que introducen en el mercado. Anvilam presta su apoyo a sus miembros al proporcionarles cobertura legal y estableciendo una comunicación fluida y transparente. Zenith es la nueva serie modular de Niesen con las mejores prestaciones y el diseño más cuidado. Siendo la más completa y polivalente, todos los mecanismos Zenith pueden soportar hasta 16 amperios. Son iluminables por lamparitas LED y ofrecen más espacio en las cajas para facilitar la labor de conexión. Zenith es un producto que puede instalarse fácil y cómodamente, ahorrándole tiempo y complicaciones. Además, es la primera serie con certificado de ecodiseño del mercado, hecho que muestra que Zenith se ha concebido pensando en la mejora del medio ambiente. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales estima que en 2007 hubieron 4.399 accidentes laborales en la rama de instalación de electricidad, gas y agua. José María Ruiz, experto en prevención de riesgos laborales, nos habla de la situación. Una nueva novedad dentro de la producción de riesgos, que es una gran preocupación de las empresas, es la modificación de la norma OSAS 18.001 de 1999, que ha pasado a ser 18.001-2007. Esta norma es de libre aplicación, la auditoría también es libre, y además está en paralelo con lo que es la ley. Las ventajas de tener un sistema OSAS y además certificado, es que tienes la seguridad de que cumplis con la legislación vigente, vas a mejorar tu sistema de gestión, y tienes una ventaja respecto a que no la tiene, porque quien te va a contratar, pues valora muy positivo que tengas un sistema de gestión. Las grandes empresas, todo lo que es mantenimiento eléctrico y nuevas instalaciones, todo lo contrata, o sea, no tienen personal propio, y están exigiendo a las empresas la evaluación de riesgos, las medidas preventivas, la formación, la no sé qué, están exigiendo cada vez más cosas. Entonces, el tener un sistema certificado en base a OSAS, pues ya tienes una puntuación importante, y también para la administración. Hoy en día, al tener un sistema certificado calidad-medioambiente, y ahora estamos hablando de seguridad, pues es obvio, o sea, las empresas tienen ya una puerta abierta. Les esperamos en la próxima Multitv.